Noticiero El Salvador Gracias por continuar con nosotros en este bloque nos referimos al tema de seguridad y es que la implementación del régimen de excepción durante los primeros tres meses ha dado resultados exitosos como la captura de casi 42 mil pandilleros y la reducción significativa de homicidios y otros delitos Desde la aprobación del régimen de excepción el pasado 27 de marzo los diferentes operativos tácticos realizados por las autoridades en las zonas consideradas más asediadas por la violencia han dejado como resultado la captura de 41 mil 726 terroristas entre ellos cabecillas y líderes de estructuras criminales más buscados por años y que ahora se encuentran enfrentando a la justicia por los delitos cometidos Durante estos operativos desarrollados las 24 horas del día se han incautado 896 armas de fuego y de alto calibre una importante cantidad de municiones 1.096 vehículos, entre estos robados y 9.326 teléfonos celulares que eran utilizados por pandilleros para coordinar los diferentes actos de violencia Asimismo el Gabinete de Seguridad confirmó el decomiso de 40.495 porciones de droga con un valor de 177.442 dólares Con estas incautaciones durante el régimen de excepción se ha dado un duro golpe a las estructuras delincuenciales debilitando su accionar También se ha logrado disminuir el número de asesinatos diarios y la ejecución de otros delitos como robo, extorsiones, amenazas y privación de libertad Los salvadoreños han respaldado estas acciones y están colaborando con las autoridades para dar con el paradero de más pandilleros por medio de denuncias anónimas a través del centro de llamadas 123 por lo que la extensión por 30 días más del régimen de excepción permitirá tener un país más seguro para todos los salvadoreños Vanesa Moya, Noticiero El Salvador El ministro de la Defensa Nacional juramentó a 1.400 nuevos elementos que se incorporarán al Plan Control Territorial Según el funcionario, esto vendrá a reforzar el régimen de excepción y así ganar la guerra contra las pandillas ¡Vámonos! La institución castrense sigue contando con más elementos para el combate de las pandillas 1.400 reclutas se sumarán a las labores del Plan Control Territorial y del régimen de excepción para garantizarle la seguridad a miles de salvadoreños Estos futuros soldados deberán completar las 15 semanas de formación militar con el programa de adiestramiento regular Ustedes, a pesar que todavía no han salido a la calle a sumarse a las tareas de seguridad deben de sentirse muy orgullosos de la institución a la que ahora pertenecen ¡Avance! La incorporación de más efectivos forma parte de la fase 4 del Plan Control Territorial denominada Incursión para que el 2022 se encamine a ser el año más seguro en la historia reciente de El Salvador con la reducción de diferentes delitos El 20 de junio del año 2019 que se echó a andar el Plan Control Territorial esos crímenes fueron disminuyendo los primeros años se convirtieron en los años más seguros en nuestro país Las acciones ejecutadas en el gobierno del presidente Nayib Bukele han sido claves para debilitar a las pandillas todo lo contrario de lo que se vivía en pasados gobiernos que únicamente favorecieron a miles de delincuentes Edgar García, Noticiero El Salvador Militares y policías repelieron un ataque armado de pandillas en Chalchuapa en este lugar se ubicó un arma de grueso calibre y además escondites subterráneos tipo tatú como los que utilizó el FMLN durante la guerra civil Literalmente los pandilleros ahora se esconden hasta debajo de la tierra como estrategia para evadir la justicia salvadoreña La Fuerza Armada a través de redes sociales reportó que 5 soldados y 2 elementos de la PNC repelieron agresión ilegítima en Buenavista, Chalchuapa, Santa Ana resultando un terrorista muerto y la ubicación de un fusil M16 y escondites tipo tatú Con esto queda en evidencia que los pandilleros utilizan tácticas implementadas por el FMLN durante la guerra civil A pesar de recurrir a tácticas de guerrilla los agentes de la Policía Nacional Civil y efectivo de la Fuerza Armada resultaron ilesos y continuarán con su heroica labor desarticulando estructuras criminales y entregando a los tribunales a los terroristas Durante las últimas semanas las fuerzas de seguridad han desmantelado a más de un centenar de campamentos clandestinos de pandillas que han huido a las zonas rurales del país Tras el intenso combate que mantiene el gobierno del presidente Nayib Bukele a estos grupos criminales ahora tratan de evolucionar hacia una guerrilla Sin embargo, ante la fortalecida capacidad de las fuerzas del orden se ven acorralados e indefensos para enfrentarlos por lo que son capturados y sometidos a la justicia por los múltiples delitos cometidos en contra de la población Edgar Jurado Noticiero El Salvador Gracias a la denuncia ciudadana la Policía Nacional Civil capturó a 24 terroristas que atemorizaban a los habitantes de Soyapango, Ilopango y San Martín Todos serán acusados por un abanico de delitos La mayoría de estos sujetos ya posee antecedentes penales y policiales por diversos delitos entre ellos, posesión y tenencia de drogas portación ilegal de armas de fuego organizaciones terroristas agrupaciones ilícitas, entre otros consta en los archivos que algunos fueron liberados en el pasado pero son reincidentes en su accionar criminal Dentro de los capturados se encuentra uno que habría participado en el robo de una de las computadoras que entrega el Ministerio de Educación a los estudiantes de las escuelas públicas Se le dio seguimiento y se le encontró con el dispositivo Las autoridades reiteran que continúa la guerra contra las pandillas hasta erradicar a los miembros de estas estructuras criminales Héctor Peñate, Noticiero El Salvador En todo el territorio las autoridades de seguridad siguen capturando a más personas vinculadas con pandillas A continuación los resultados de múltiples operativos desarrollados en Aguachapán Son Sonate, Cuscatlán, La Paz y San Miguel Cuatro pandilleros más fueron detenidos en la colonia Los Cocos del Cantón Magueyes en Aguachapán Entre ellos se encuentra David Otoniel Girón Salvin quien era gatillero y participó en el homicidio de un miembro policial en el año 2017 Todos serán puestos a la orden de la justicia Otros tres peligrosos pandilleros fueron capturados en Son Sonate José Adrián Mendoza Recinos, Luis Fernando Hernández Natividad y Daniel Alexander Mejía Orellana A los detenidos se les incautó teléfonos celulares y varias porciones de droga Serán acusados por organizaciones terroristas, agrupaciones y tráfico ilícito de drogas En San Rafael Cedros, Cuscatlán, se procedió a la captura de Gavino Antonio Castro quien será acusado de agrupaciones ilícitas Este sujeto podría enfrentar más de 10 años en prisión En La Paz, las autoridades capturaron a dos pandilleros más quienes se dedicaban a la venta de droga Se trata de Carlos Ernesto Alfaro González y Germán Adonis Grande Tejada Se les incautaron 35 porciones de marihuana y dos teléfonos celulares con los que cometían ilícitos En el oriente del país, en San Miguel, se capturó a tres pandilleros Michael Josué Cruz Rivera, Ángel Rafael Rivera García quienes poseen antecedentes por intento de homicidio y tráfico de drogas Y Aglendis Angélica Portillo, que será procesada por el delito de extorsión Nora Moreno, Noticiero El Salvador Las oportunas estrategias de seguridad implementadas por el gobierno han dado como resultado un día más con cero homicidios en todo el territorio Esta información fue dada a conocer a través de redes sociales por la Policía Nacional Civil Finalizamos el miércoles 22 de junio con cero homicidios en el país Se lee en la publicación Las estrategias implementadas por el Ejecutivo dan excelentes resultados con el único objetivo de brindar tranquilidad a la población Y el criminólogo Ricardo Sosa dice que para erradicar completamente las pandillas en el país era necesaria la tercera prórroga del régimen de excepción que recientemente aprobó la Asamblea Legislativa con las capturas masivas de pandilleros El analista ve positiva la agilidad con la que se está construyendo el centro de confinamiento de terroristas La ampliación de 30 días al régimen de excepción indica para el criminólogo Ricardo Sosa que El Salvador está por liberarse Entonces